Voy a apagar mi video para que la presentación salga más fluida y puedan apreciar bien la presentación. Después la encenderé nuevamente la cámara para poder contestar las consultas. Así que comenzaré ahora con la charla preparada. Bueno, como dijo Ángela, vamos a hablar de los errores de diseño, construcción e inspección de protecciones contra incendios detectados en peritaje de incendio. Bueno, yo soy Rodríguez Aguirre, como dijo Ingeniero Civil, y pertenezco a la Universidad de Concepción y el Instituto de Investigaciones Tecnológicas. El Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Concepción es una unidad de la Universidad de Ingeniería. Tiene más de 200 doctores en ingeniería y profesionales especialistas y nos dedicamos a ayudar en los problemas cotidianos que hay en todo lo que sea los diseños, proyectos, la construcción, etc. Y hay una unidad específicamente dedicada a lo que es incendios, en la que yo participo, y nos dedicamos a hacer peritajes de incendios, investigaciones de protección contra incendios. Y desde el año 2019 empezamos a apoyar ya en el diseño y revisión de proyectos, inspección de obras y auditoría de edificios en uso, tanto la protección como la mantención y los procesos. Este año queremos comenzar a dar cursos de diseño, inspección y peritaje para ayudar a mejorar el conocimiento de los profesionales. Bueno, incendios, todos los días nosotros vemos destrucción en las noticias y también vemos heridos, muertes. Pero ¿qué pasó realmente? Esa es la pregunta importante. Nos quedamos con la noticia. Está en investigaciones lo que dice el noticiero. Pero ¿qué pasó? Semanas después esto se olvida y seguimos día a día avanzando. Entonces, hay seguros comprometidos muchas veces. Pero ¿qué ocurre después de un incendio? Pocos lo saben si es que no se han quemado. El que ha estado en un incendio directamente sabe que vienen los peritajes y empiezan a aparecer los responsables, los abogados, las demandas. De eso vamos a conversar hoy. La agenda para hoy día es peritajes de incendios, consecuencias de los incendios, problemas de los peritajes actuales, errores comunes que se detectan en los peritajes, inspección de tercera parte. Que es algo muy importante y lo voy a tocar al final para que se enteren de su relevancia. Peritajes de incendios. Los peritajes de incendios. ¿Qué es lo que es un peritaje? Es una investigación al detalle en donde ocurre el incendio. Entonces, revisamos el lugar. Un profesional especialista con conocimientos muy altos en la materia, tenía que tenerlo, para poder hacer una investigación. Aquí hay diferentes peritos, bomberos, policías, peritos judiciales, peritos privados. Entonces, todos ellos buscan lo que se les encomienda. Pero también hay que tener muy claro para qué se solicita un peritaje. Por lo general, el Estado, el gobierno a cargo, quiere determinar la causa y el origen del incendio. Pueden haber heridos, algún vecino afectado. Entonces, siempre quieren determinar qué pasó. Pero no determinan el daño. ¿Y qué pudo provocar ese daño? Solamente se centran en qué pasó. Entonces, aquí vienen los interesados que quieren determinar el daño, qué lo causó, qué pudo haber agravado el incendio. Entonces, aquí también la importancia de determinar las causas de las muertes. Es algo muy importante. Pero el punto que de repente se guía atrás, muchas veces, es determinar las fallas humanas. ¿Por qué es tan importante este punto? Tenemos que los incendios, cuando son grandes, es porque algo pasó. No funcionaron los sistemas. No estaba la protección. No había una brigada adecuada. Entonces, el incendio crece, se propaga, destruye y pasa a ser catastrófico. Entonces, ahí siempre hay algo que falló. Y ese algo hay que buscarlo. Y encontrarlo. Y casi siempre se encuentra. A diferencia de la causa del incendio. Que muchas veces puede ser indeterminada. Pero lo que provoca el daño y genera un gran incendio, sí se puede determinar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, un incendio en una cerradera. Se quema entero. Destrucción total de la cerradera. Pero tenemos que preocuparnos cuando llegamos al incendio. Su geometría. Entonces, su geometría. Su geometría. Su perímetro. Su volumen. Tiene combustible. Materiales almacenados. Lubricantes. Las máquinas. Tiene pinturas. Etcétera. Entonces, vamos viendo qué hay en el lugar que empieza el incendio. Y qué pudo haber afectado. Contribuido en el incendio. Entonces, también tenemos que conocer al detalle el proceso. Que hay en el lugar. Entonces, tenemos que hacer un análisis completo. Ya. De esta, de este aserradero. Esta planta de procesamiento de madera. Entonces, tenemos que saber cuáles son los documentos. Su ciclo de trabajo. Sus procesos. Sus materias primas. Las capacitaciones del personal. Cómo funcionan. Las normativas que tienen. Los rendimientos. Los mantenimientos. Y también las infraestructuras. Eléctrica. Mecánica. Hidráulica. Estructural. Todo afecta en un incendio. Entonces, hay muchos factores que tenemos que considerar cuando hacemos un privilegio. También es muy importante. La producción. Los turnos. El personal. En la planta. Cómo opera. Esta planta. El consumo. Es muy importante. Muchas veces estas plantas parten de un tamaño y terminan después de los años creciendo. Y a veces los consumos eléctricos se elevan tanto y los sistemas no están preparados. Y no se aumentan las capacidades. Entonces, empiezan los problemas. Entonces, hay que hacer un análisis muy acabado. Del lugar. ¿Ya? Entonces, el peritaje va a evaluar el lugar. Las zonas quemadas. De menor a mayor daño. Busca observar los posibles focos. Hay que observar qué rastros hay. Algunos productos inflamables. Quizás esto puede ser intencional. Entonces, hay que preocuparse de los rastros de los productos inflamables. Observar máquinas y equipamientos. Su ubicación y estado. ¿Por qué su ubicación? A veces las máquinas están en los lugares que no están proyectadas. Entonces, hay que empezar a saber por qué pasan esas cosas. Observar las instalaciones. En qué condiciones están. Las protecciones contra el fuego. Y los sistemas. Porque si hay, ¿qué pasó? ¿Por qué no apagaron el fuego? ¿Por qué no lo controlaron? ¿Por qué no evitaron que se propagaran? Entonces, ahí uno empieza a detectar desviación. Establecer muy bien cómo se propagó el incendio. De dónde comenzó hasta dónde terminó. Y así, poder generar una hipótesis de lo sucedido. Entonces, uno genera varias hipótesis. Y tiene que empezar a descartar. Y ahí va a comenzar con las entrevistas. Al personal. Testigos, bomberos. ¿Por qué siempre van después de las hipótesis? Porque uno no se tiene que influenciar con lo que piensa el resto. Uno tiene que hacerse su imagen propia de lo sucedido. Y después comenzar a indagar. Para poder ver si sus hipótesis son correctas. Y cuál es la que al final es la adecuada. Y poder concluir. Resultados estadísticos de incendios. Nosotros hemos desarrollado una estadística de nuestro país. De Chile. En donde tomamos incendios. Y los resultados son que un 50% de los grandes incendios son eléctricos. Fallas eléctricas. Después tenemos 20% accidentes. 15% producto de gas. 10% indeterminado. Que es un valor no menor. Y un 5% intencional. Como verán. Es bajo. 5% intencional. Más adelante voy a tocar esto. Porque lo pongo en rojo. Porque este punto varía mucho después en los juicios. Entonces una cosa es lo que se detecta que es intencional. Pero otras cosas es lo que se prueba en un juicio. ¿Bien? Actores de un incendio. Principal es el propietario. El que se ve afectado en el incendio. También pasa a ser responsable del edificio que se incendia. Entonces es un actor fundamental. Las víctimas del daño. Causantes del incendio. Si es intencional. Responsables del mantenimiento. Si no se hizo bien. Ahí pueden haber problemas. Que pueden causar este incendio. A veces los procedimientos. Y las autorizaciones. Procedimientos incorrectos. O a veces procedimientos están correctos. Y no hay autorización. Entonces ahí hay responsables de estos trabajos. ¿Ya? Y aquí hay un punto importante. Mayores daños. A los esperados. Entonces aquí tenemos otros actores. Los responsables del diseño. Los arquitectos. Los ingenieros calculistas. Ingenieros eléctricos. Entonces todos. Ingenieros mecánicos. Etcétera. Entonces aquí tenemos a todos los profesionales que participan del proyecto. Que si no están bien hechos. También pueden influenciar en tener mayor daño. Daño en el diseño. Y que puede costar. También la vida de personas. Entonces aquí hay responsabilidad. Y los responsables después. De la construcción. De cumplir con estos diseños. Que si están correctos. Tenemos que también ejecutarlos correctamente. Para que funcione eficientemente. Y ahí también viene la responsabilidad de la inspección. La inspección técnica. La inspección de tercera parte. Entonces esos actores son muy importantes. Ahora. ¿Cuáles son las consecuencias del incendio? Acá tenemos un ejemplo. Un incendio. Que en un hogar de ancianos. Se quema. Ustedes pueden ver las imágenes. Son bastante. Grande el incendio. Con una destrucción total. Había un. Un ala del edificio. Que contaba con tres espacios. Donde habían trece personas. De esas trece personas. Murieron diez. Entonces acá tenemos. Daño a las personas. Daño al patrimonio. Se destruye todo el edificio. Se pierde el contenido. El edificio. Paralización. El hogar ya no puede funcionar. Daño a terceros. Cuando hay. Compradores. Arrendatarios. Clientes. Acá en este caso. Habían trece personas. En este hogar. Ya. Que es un hogar. Donde están los abuelitos. Pasando. Sus últimos años. Y qué es lo que pasa. De trece. Mueren diez. El edificio no contaba. Con las protecciones adecuadas. Entonces. No pudieron escapar. Por sus propios medios. Y nadie los alcanzó. A socorrer. Entonces. Daño a terceros externos. También. Al vecino. Inmediato. Lo podemos. Afectar. Al transcedente. A bomberos. Que vienen a ayudar. Al final. Terminan afectados. En el incendio. Por tratar de rescatar. Muchas veces. A los heridos. Daño ambiental. Siempre hay daño ambiental. Ya tenemos el humo. El agua. Que se ocupa. Para apagar. Y todos los residuos. Que se generan. También hay que ser. Responsable de esto. Y limpiar. Y dejar todo esto. En orden. Con el menor daño. Al ambiente. Y otro. Y otro. Muy importante. Son los seguros. Que se ven comprometidos. Donde está. La cobertura. Que es algo. Súper importante. Y la liquidación. Los costos. Asociados. Después. Al reparar el lugar. De aquí viene. Algo que a veces. Muy. Complejo. Y a veces. No. Todos creen. Que el seguro. Cubre todo. Y no es así. Entonces. Ahí es donde uno. También tiene que saber. Tomar una póliza. No todas las pólizas de seguro. Son iguales. Y cubre lo mismo. Entonces. Podemos. Perder un edificio. Asegurar un edificio. Pero también. Tienes que asegurar. Dañar a los vecinos. Dañar a los trabajadores. Entonces. Si no tomas todo. Un seguro. Con todos. Los riesgos. Cubiertos. Puede que. Tengas problemas. Y tengas que. Cubrir esos. Esos riesgos. No cubiertos. Ahora. Si no tienes. Un. Un seguro. Adecuado. Por ejemplo. Hay profesionales. Que no tienen seguro. Entonces. Hay una responsabilidad. Civil profesional. Entonces. Ahí. También es importante. Uno se puede equivocar. En un diseño. Pero eso puede. A la larga. Tener un problema. Tremendo. Entonces. También es importante. Considerarlo. ¿Ya? Y la cobertura. Es muy clave. Las pólizas de seguro. En Latinoamérica. Son súper claras. El no cumplimiento. De las normas. Es causal. De no cobertura. Pueden. No pagarte. Nada. Si no. Complejo las normas. Y ahí. ¿Qué pasa? Vas a tener que. Responder. Responsabilidades. Por el incendio. Responsabilidad. De hecho. Que aquí viene a ser el autor material. Responsabilidades disciplinarias. Todos los países tienen. Entidades estatales. Que te pueden multar. Que son las ligadas. La electricidad. El gas. Medio ambiente. Construcción. Todos los países tienen código. Entonces. El no cumplirlo. Son causales de multa. Entonces. Puedes tener un seguro. Que te cubre todo. Pero no te va a cubrir las multas. Esas son responsabilidades. De las empresas. Responsabilidades penales. Aquí es muy importante. Los profesionales. En todos los países. Son responsables. Y penal. Las empresas. Los instaladores. Los proveedores. Entonces. Es muy importante. Los documentos. Que nosotros firmamos. Y validamos. Porque nos hacemos responsables. De lo que dicen esos documentos. Incumplimientos normativos. NFPA. Neurocódigo. O bueno. Los códigos locales. De cada país. Entonces. Muchas veces veo. Certificados. Que dicen que cumplen con. La NFPA. Que cumplen con los códigos europeos. Estamos en países. Aquí en Latinoamérica. Y no están cumpliendo. A veces cumplen. Uno o dos puntos. De esos códigos. Pero esos códigos. Tienen muchísimos puntos. Entonces. Los certificados. No son correctos. Y ahí es donde hay que tener. Mucho cuidado. Responsabilidad legal. Contaminación ambiental. Responsabilidad civil. Aquí tenemos. Contractual. Y extra contractual. Entonces hay que tener. Realidad de las responsabilidades. Que tenemos. Y sobre todo los profesionales. Tenemos que preocuparnos. De lo que nosotros. Estamos haciendo. En nuestras labores. Cotidianas. Problemas de peritaje. Los peritajes. Tampoco son perfectos. Peritajes actuales. Tenemos un problema profesional. No todos los profesionales. Tienen el mismo conocimiento. Eso ya es un punto diferenciador. De cada peritaje. Los alcances de los peritajes. Como les decía en un principio. No todos tienen el mismo alcance. O resultado. No sirven los peritajes parciales. Muchas veces. Se conmiden. Se hace un peritaje parcial. Y se determina la causa y el origen. Porque eso le interesa. Muchas veces al Estado. Pero eso no sirve. Para. Para culpar a alguien. Para. Demandar por daños. Hay que cuantificarlo. Entonces. Ya tenemos que ir a hacer. Un peritaje más profundo. Para determinar daños. Determinar fallas. Entonces. Como muchos se centran. En la causa origen. Bomberos y policías. Por lo general. Se les encarga. Ya que trabajan para el Estado. Y buscar. Solamente. Si hay algún responsable. Si esto fue intencional. Para disipar esa duda. Pero todo el tema que viene después. Ya es un tema. Privado. A veces un juez. Porque hay. Presiones. Hay muertos. Ya. Empiezan a indagar un poco más. Pero. Los que realmente. Indagan más. Y quieren cuantificar el daño. Son los peritajes privados. Que encargan las compañías de seguro. O los que se han visto afectados. Por el. Por el siniestro. Los dueños. Los propietarios. De las. Empresas afectadas. Entonces. Ya buscan un peritaje con la causa. El origen. Los daños. Y también. Hay veces que. Piden las fallas. Nosotros. Desde hace 15 años. Que incorporamos. Las fallas. En nuestro peritaje. Nuestro peritaje. Busca la causa. El origen. Los daños. Las negligencias. Y omisiones. Junto con las fallas. Ya. Entonces. Es muy importante. Tener claro. Si vamos a encargar un peritaje. Que es lo que queremos. Al igual. Y aquí. El punto importante. Errores. Que detectamos. En los peritajes. Tenemos. Fallas humanas. Como les decía. Entonces. Aquí vienen las negligencias. Las omisiones. Entonces. Es fundamental. Determinar fallas humanas. Y aquí. Lo que les decía. Anteriormente. Que el 5% de los incendios. Eran intencionales. Pero. El 1% de los incendios. Se prueba. Que es intencional. En la corte. Entonces. El 99%. Pasa a ser responsabilidad. El propietario. Entonces. Aquí viene. Lo bonito. Digo yo. Hay que empezar a averiguar. Qué pasa. En esos 99%. En esos 99%. Entonces. Aquí. Es donde importa mucho. Determinar. Dónde están las fallas humanas. Dónde están las negligencias. Y omisiones. Dónde están los errores de diseño. Los errores. Los procedimientos. Entonces. Punto clave. Cumplimiento normativo. Mantenimiento. Procedimiento. Entonces. Aquí. Un ejemplo. Explosión clínica. Res de gas. No cumple normas. Se fue. Como me tocó. Periciaron una clínica. Explotó. Murieron tres personas. Estamos hablando de una clínica que tiene. Cirugía. Pacientes. Tiene pacientes que están. Como que se llama. Recién operados. Ya. Una clínica que tiene varios pisos. Tiene varias torres. Edificios de 8. 5. 5 pisos. Y. Explota. La cafetería. Estaban haciendo trabajo. Y hubo una explosión. Murieron tres personas. Pero se detecta. Que la red de gas no cumple. Hubo una multa por. Las entidades del estado. Ya. Por los incumplimientos. Entonces. Ahí ya se sabe públicamente. Que hay fallas. Pero hay que indagar. ¿Quién es el responsable de esas fallas? ¿Hasta dónde es la responsabilidad de la empresa? La empresa de gas. El diseño. Entonces. Hay que hacer una pericia. Muy completa. Para establecer las responsabilidades. Porque después vienen. Las peleas monetarias. Una explosión en una clínica. Costó. 30 millones de dólares. Entonces. No es menor. El daño. Por una falla. Incendio. En una industria. Instalaciones eléctricas. No cumplen las normas. Entonces. Algo. Que pasa comúnmente. Y termina. Quemando. Toda la planta. Ya. Entonces. Al final. Es muy importante. Luego tenemos. Oro. Incendio en la industria. La protección pasiva. No cumple las normas. Se incendia. Inmediatamente. Colapsa la estructura. Cae sobre toda la maquinaria. Y se pierde todo. Si hubiera estado protegido correctamente. La estructura quizás no hubiera caído. Hubiera sido controlado el incendio. Y no se pierde toda la industria. Entonces. Es muy importante. Es muy importante el cumplimiento normativo. Incendio una vivienda. Protección pasiva. No cumple las normas. Tenemos el muro que se para con el vecino. No cumple con la normativa. Se quema el vecino. El vecino. El vecino. En un sector. ¿Ya? O en algunos lados se llama ayuntamiento. ¿Ya? Entonces. Es que te autoriza. A construir tu vivienda. Y también pasa a ser responsable. Si hay validaciones. A cosas que no se cumplen las normativas. ¿Ya? Tenemos algo muy típico. Que ocurre en la industria. Algo que es común. En las mantenciones. El procedimiento de trabajo en caliente. Entonces. Tenemos que hacer trabajo en caliente. Pero tenemos un procedimiento incorrecto. Entonces. Se va a producir. En algún momento. Una chispa. Un descontrol. Y va. A producirse un incendio. Entonces. Si no tenemos los procedimientos adecuados. Se producen los incendios. Y pérdidas. Tremendas. Acá también. Otro incendio. No se respeta el procedimiento de trabajo en caliente. Me pasó en un peritaje. Entonces. Hay procedimientos. Que cumplen. ¿Ya? Pero. No fueron respetados. Entonces. Al no respetar. Ya. Se produce que el trabajador comete falla. Y. Por ese. Evento. Se quema toda la industria. Y se pierde todo. Entonces. Es muy importante preocuparnos de los procedimientos. Entonces. Ahí. Hay. Responsable. La autorización. ¿Quién autorizó a ese trabajador? ¿Estaba capacitado a ese trabajador? ¿Tenía los elementos adecuados? Para cumplir con el procedimiento. Entonces. Todo eso. Se empieza. A descubrir. Y para eso también hay documentación de respaldo. Entonces. Es muy importante. Los documentos siempre. Están. ¿Ya? Entonces. Ahí uno va teniendo claridad de lo que sucede. Otro ejemplo. Un incendio. Un centro comercial. Se quemó. Tenía más de. Tiene 200 mil metros cuadrados. Y se quemó un 30% producto de un incendio. Por no cumplir con las normativas pasivas. La propagación del fuego fue inmensa. Entonces. No se podía acceder al lugar. Los bomberos. La bomba. Dejó de funcionar a los minutos. Entonces no. Los rociadores. No funcionaron. No había agua en la red. Bomberos cuando llega. Es tan grande. El centro comercial. No puede acceder. Las líneas que tira bomberos. Se demoran en llegar con agua. Y. Se propaga. Al final se tuvo que pagar con helicóptero. Imagínense. Pagando un centro comercial con helicóptero. Traer helicópteros que son habitualmente forestales. Que lleguen al lugar. Para poder controlar el fuego. El fuego fue controlado a las 6 horas. Entonces se propagó por todo el centro comercial. Quemando un gran 30, 40% del centro comercial. O sea. O sea. Ahí. Empiezan los problemas. Y el punto importante. No hay cobertura. Cuando hay incumplimiento. De disposiciones legales. Eso. Indican. Las pólizas de seguro. Entonces. ¿Qué es lo que pasa con el propietario? Le indican que no hay cobertura. Le entregan un informe. Con las fallas. Las negligencias. Omisiones. Todo lo que pudieron haber encontrado en el peritaje de la compañía. Y. Ahora el propietario. Tiene todo el derecho. A demandar a los responsables. Por lo general. Él encarga los diseños. Él encarga la construcción. El mantenimiento. Etcétera. Entonces. Hay responsables. Y él también. No va a querer perder. Toda su inversión. Así que. Ahí empiezan los problemas. Para los profesionales. Entonces. Tenemos que. Un error de diseño. Si la póliza no cubre. Y el arrendatario. Puede demandar al propietario. Por decir. En el centro comercial. Se producen incendios. Hay fallas. Pero yo como arrendatario. Se me quemó mi local. ¿Por qué se me quemó mi local? Si tenía que cumplir con las normas. Hay un contrato. Entonces. Ahí. Hay una demanda. Hacia el propietario. O el centro comercial. Y ese propietario. Puede después. Demandar a los proyectistas. Si no se cumplían con los diseños. O también. Al que ejecutó. Que no ejecutó bien. ¿Ya? Entonces. Ahí. Ahí se genera una cadena. Que muchas veces. Es desconocida. Por los profesionales. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Ya. Se están descubriendo. Todas estas fallas. Y a los profesionales. Les está costando mucho dinero. Entonces. Hay que preocuparnos. Como decía. De los documentos. Que firmamos. Error. Error. De proceso. O de mantenimiento. También es muy común. Y hoy se está dando mucho. Por el tema. De la pandemia. Estamos. Mucho teletrabajo. Se sigue trabajando. Pero con menos cantidad de gente. Que se están descuidando. A veces los procesos. O se está descuidando. Un poco el mantenimiento. Y puede haber problemas. Generación de incendios. Nuevamente se descubren las fallas. Y las pólizas. No. Hay cobertura. Responsabilidad. ¿De quién? Del propietario. Nuevamente. Entonces. Es muy importante. Error de ejecución. Se ejecuta mal un trabajo. La póliza también. Detecta estas fallas. Entonces. Propietario. Puede mandar a la constructora. O al instalador. O a alguien le hizo el diseño. La constructora. Puede mandar al instalador. Que ellos contrataran. Ahí tenemos muchas. Muchas cadenas posibles. Y pueden haber muchas más. Pero. Es importante tener claro. Los afectados. Por incumplimientos de contrato. Pueden. Pelear con el propietario. Propietario. Con. Instaladores. Proveedores. Etcétera. Entonces. Hay unas cadenas. Productos de incendios. Que tenemos que ver. Si nosotros participamos de ellas. Y tener mucho cuidado. En nuestra. Posición. Consecuencia de las fallas humanas. Como les decía. Error de proceso de mantención. Póliza no cubre. Responsabilidad del propietario. Contra. Ahí teníamos el ejemplo. Perdón. De. Corte soldadura. Chispa descontrolada. Voy a lugares. Está la chispa saltando. No hay protecciones. No hay distanciamiento. Los materiales combustibles. Y por lo general. Si ustedes ven. Cada vez que se hace. Un oxicorte. O. Se hace. Un corte. Hay mala visibilidad. Para la persona. Que está ejecutando el trabajo. La chispa. Va. Va a descontrolarse. Y él no va a ver. Donde cae. Entonces. Muy importante. Que hayan vigilantes. Personas. Mirando estos trabajos. Y eso siempre es parte. De los procedimientos. De los. Recomendaciones. Internacionales. Entonces. Esto. ocurre mucho. Y hay que ponerle un ojo. A estas actividades. Bueno. Acá. Les voy a mostrar. Un poco las fallas. En la parte ya de estructuras. Las protecciones contra incendios. Voy a centrarme en las protecciones. De las estructuras. Ya. Tenemos acá el acero. Como verán. Todo deformado. Esta es una planta. De conservas. Aquí se almacena. Una planta que produce. Y almacena. Conservas. Tuvo un incendio. Y se quema la estructura. Y se ve totalmente afectada. Esta es una estructura ligera. Entonces. Al incendio. No resiste tanto. Como esta otra ala. Que tenía una estructura. Claramente más robusta. Entonces. Muy importante. Conocer que hay un factor de masividad. Protección al fuego. Que va a ayudar. Pero también. La estructura que tú elijas. Hay una estructura más adecuada. Para que resista. Mayor tiempo el fuego. Entonces. Es importante. También. Conocer. Nuestra estructura. Nuestras debilidades. En el hormigón. Mucho. Mucho se piensa. Que el hormigón resiste el fuego. Y no es así. El hormigón. El hormigón. Tiene propiedades mecánicas. Y tiene agua en su interior. El agua en su interior. Se evapora. El hormigón. Se seca. Y se empieza a quebrar. Y esa quebradura. Después empieza a pasar el fuego. Hacia el acero que está adentro. Entonces el hormigón armado. Se ve afectado. A su hormigón. Aquí ustedes pueden ver. Una viga. Que. A un incendio. Arriba. Solamente hay un techo. Y está toda quebrada por producto del fuego. Entonces. Aquí. Se puede apreciar claramente. Donde hay grietas. Grietas. Verticalmente. En toda la viga. Y esta. Ustedes saben que el hormigón. Es de un color. Como la. La. La plancha que está de techo. Plomo. Acá ustedes pueden apreciar. Que ya tiene una coloración. Media amarillenta. También acá en este incendio. Se produjo el efecto spalling. Donde. El hormigón. La presión del agua. Quiere salir. Y hace que. Se rompa. Violentamente el hormigón. Acá podemos ver. Ver otro sector de la misma nave. Donde el hormigón. Si bien la estructura no cae. El hormigón queda todo amarillo. Con deformaciones. Y ustedes pueden ver. Que cambia de color. Notablemente. Las deformaciones son muy grandes. Al ensayar. Hacer. Pruebas destructivas. Se determina. Que la resistencia del hormigón. De un edificio. De hormigón armado. Que estuvo expuesto al fuego. Si bien no cayó. La estructura es inservible. Porque ya. No tiene la serviciabilidad. Que necesita. Según los códigos del país. Su resistencia mecánica. Que tenía que tener. Treinta y cinco megapascal. De resistencia. Bajaron. A dieciocho. Veinte. Entonces hay una pérdida notable. La resistencia del hormigón. Que ya. No sirve. Para respaldar. Este edificio. Y que pueda seguir utilizándose. La madera. Los edificios. Con estructuras de madera. Acá tenemos. Lo que les comentaba. Un centro comercial. El que se quemó. Tenía. Estructuras de madera. Aquí ustedes pueden ver. Una falla. Común. Que pone en una estructura. Una conexión. De la madera. Y la madera. Se quema. Y aquí claramente. La estructura. Se ve afectada. Y se corta. Con el fuego. Aquí pueden apreciar. Como la unión. Metálica. Afecta. Drásticamente. Con un incendio. A la estructura. Y la empieza a quemar. Por su. Unión. Por dentro. Y se empieza a quemar. Por fuera. Entonces. Más rápida. Se empieza a consumir la madera. Esta pieza. Tiene ochenta centímetros. De altura. Entonces. No es una pieza pequeña. Producto del incendio. Pierde más de un sesenta por ciento. La pieza. Entonces. Ya. No resisten. Solamente. Estaban aguantando. Vidrio. Yo fui el primer ingeniero. Que llegó a este incendio. Y lo que hice. Fue que rompieran todos los vidrios. Para evitar que colapsara. Todo este pasillo. Vidriado. Con estructuras de madera. Que estaban todas. En esa condición. Todas las vidas. Se habían consumido. Entonces. Se tuvieron que romper. Todos los vidrios. Para evitar. Que el peso. Hiciera colapsar la estructura. Y poner en riesgo. A todos los bomberos. Que estaban pasando por abajo. Entonces. La madera. Si no se diseña correctamente. Después. Tiene estas fallas. La recomendación. De las uniones. Es que vayan. Dentro de la pieza de madera. No por fuera. Por fuera. La madera. Puede durar. La madera. Puede durar 15. 30 minutos. Puede aguantar. Pero después ya. Va a empezar. A consumirse la madera. Y va a empezar a meterse. Por estos espacios. Que dejan que la unión. Y la madera. Y se mete el fuego. Y empieza a calentar la unión. Por dentro. A seguir quemando la madera. Y aumenta drásticamente. La velocidad. De daño. En la pieza de madera. Entonces. Ahí es muy importante. El diseño estructural. Entonces. Tenemos que tener en consideración. Que la madera. Es muy usada. En la vivienda. Entonces. Se quema. La madera. Hay productos. Para protegerla. Pero la madera. Siempre se va a quemar. Ya. La podemos proteger. Con barnices. Contra el fuego. Pero estos barnices. Solamente. Disminuyen. La velocidad. Con que se quema. Por un cierto tiempo. Pero la madera. Sí se va a ir quemando. Entonces. En eso. Tenemos que tener mucha claridad. El eurocódigo. Por ejemplo. Es muy claro. En la metodología. La sección eficaz. De la madera. Hay métodos. Muy muy simples. Para poder. Especificar. Las protecciones. Sobredimensionar. Las piezas. Hacer las uniones. Entonces. Es muy importante. Considerarlo. Ya que hoy. Se trata de promocionar. La madera. Como. Un. Elemento. Estructural. Que es. Más ecológico. Entonces. Se va a empezar a usar mucho más. Pero hay que tener consideraciones. Que es un elemento. Que es combustible. Ahora. Un tema muy importante. La inspección de tercera parte. Esto ya. Es algo que pasa antes del peritaje. Pero por qué lo recalco. Porque hoy en día. Está. Tomando fuerza. Pero ha sido muy descuidado en el tiempo. La tercera parte. Es un inspector. Que no tiene. No vende productos. No vende productos. No participa en el diseño. Entonces. Es un actor. Que no está involucrado en este proyecto. De manera imparcial. Viene. A ver si están. Bien hechas las cosas. Yo soy. Estoy autorizado en mi país. Como inspección de tercera parte. En pintura intumescente. Y mortero proyectado. Y por eso les voy a mostrar algunas. Cosas que suceden. Ya. Detectamos. Especificaciones técnicas de proyectos. Incorrectas. Incompletas. Por ejemplo. Acá tenemos un edificio. Que dice que se tiene que proteger. Todos los elementos con. Pintura intumescente. La pintura intumescente. Una de las protecciones más usadas. En el mundo. Y que ha. Escalado. En una manera exponencial. Sus ventas. Por sobre otros productos. Contra el fuego. En la estructura. Entonces. Se construye mucho en acero. Y pintura intumescente. Se ocupa muchísimo. Entonces. Esta estructura. Que ustedes pueden ver. Que es una estructura. Que nosotros le llamamos. Reticula. Que es una viga reticulada. Que es una viga. Formada por una cuerda inferior. Una cuerda superior. Y tiene elementos. Verticales. Y diagonales. Que la van. Armando. Para que sea más liviana. Hay un. Nombre común. Que se llaman vigas. Joystick. Que en otros países. Entonces. Son vigas. Más ligeras. Que son compuestas. Pero estos elementos. Tienen que tener suficiente. Espesor. Para poder ser protegidos. Con pintura intumescente. Y aquí viene un factor. Que les decía. La masividad. Aquí. Aquí está. Estos elementos. Estos elementos. Lo probamos. Lo chequeamos. Y tomamos un componente. Que es un perfil tipo C. Que es uno de los componentes. Que está aquí. En la. Que es el componente. De la cuerda inferior. De la cuerda superior. Lo mismo en este. El pilar. O la columna. Que son las cuerdas. Ya. Estos componentes. Entonces. Ese elemento. Al evaluarlo. Lo evaluamos. Con todas las pinturas. Que hay en el mercado chileno. Que hay. Nullify. Sherwin-William. Pinturas. No sé. Nercerecita. Jotun. Las que están marcadas. En negro. Nullify. Sherwin-William. Y Jotun. Son pinturas. De última tecnología. Y al evaluarlas. Para el rango mínimo. Que son 15 minutos. De resistencia al fuego. Ninguna cumple. Ninguna puede proteger. Estos perfiles. Entonces. Aquí vemos que. El que especificó este proyecto. No sabe de pintura intumescente. Cree que la pintura. Se puede aplicar a cualquier cosa. Y sí. En eso tiene razón. Se puede aplicar. Pero. Pintar. No es proteger. Entonces. Eso es muy importante. Pintar. No es proteger. Si yo voy a proteger. Tengo que diseñar esa protección. Tengo que evaluar. Adecuadamente. Los elementos estructurales. Y cuáles son sus masividades. Como acá se calcula. La masividad del elemento. Y con esa masividad. Yo puedo escoger la pintura adecuada. Y también. Es muy importante. Saber los elementos. Y poderlos ocupar. Para optimizar. Porque a veces puede tener un elemento. Muy masivo. Y va a ocupar mucha pintura. Pero si. Le bajamos la masividad. Puede ocupar. Puede ser. Más económico. Y así. Ir viendo. Que es mejor. Para optimizar. ¿Ya? Ahora. Otro ejemplo. Tenemos. Otra nave. De un. De un mercado. Esto ya. Es un lugar de uso público. Y acá dicen. Que se necesita una resistencia. A 120 minutos. A la estructura. Ya aquí dijeron. Cuánto era lo que se necesitaba. Pero este es un perfil especial. Que se fabrica acá en Chile. Que se llama Tubes. Que es un rectángulo. Compuesto. Y también al evaluarlo. Nuevamente calculamos la masividad. Que es el factor de forma. De los aceros. Y encontramos que. Para lo que está especificado. 120 minutos. Ninguna pintura. Del mercado. La puede. Proteger. Entonces. Aquí hay un desconocimiento. De quién especifica. Y estos proyectos. Si no se corrigen a tiempo. Después. Hay problemas. Como los que les voy a mostrar. Al final. Aquí hay unas pruebas. Que se hacen a la pintura. Que se quema. Como verán. La pintura. Aquí se le hace una prueba. De quema. Para ver su reacción. Entonces. Este soplete. Imprime. Una temperatura. Un calor. Muy grande. Entonces. Aquí tenemos. Que empieza el contacto. El fuego. Con la pintura intumescente. La pintura intumescente. Reacciona. Generando una espuma. Carbonosa. Ya. Que se expande. Que puede expandirse. 20 a 50 veces. Su tamaño. Tenemos una película. Muy delgada. Que se empieza. A carbonizar. Y expandir. Aquí. Cuando ya tenemos. 200 grados. Empieza a subir. Se empieza a expandir. Ya a los 400 grados. Como ven. En la tercera imagen. Se expande mucho más. Y finalmente. Ya a los 650 grados. Ya. Toma su espesor total. Y. Eso empieza. A evitar. Que el fuego. Llegue al acero. Y. El calor. Que pasa. Es como un filtro. Entonces. El calor. Que está afuera. Que pueden ser. 600. 800 grados. Pero adentro. Están llegando a 200. Entonces. Se diluye. Entonces. Así se demora. Mucho más en calentar. Aquí. Yo tengo una prueba. Que dice. En terreno. Donde se levanta. 3 centímetros. La pintura. O sea. Hay mil. Micra. Y se levanta. 3 centímetros. 30 veces. Sube su espesor. La reacción. De esta espuma expansiva. Ya. Esta. Esta prueba. Se hace en terreno. Pero. ¿Qué ha pasado? Esta es una prueba fallida. Acá tenemos. Que la. La pintura. Generó una costra. Ya. Y no. Expande. No levantó. ¿Y por qué no levantó? Porque está húmeda. La pintura se aplicó. Se aplicó otra capa. Otra capa. Otra capa. Se selló. Y no salió la humedad. Y cuando. Hay humedad dentro de la pintura. Es porque no curó. Correctamente. Y cuando no cura. Correctamente. Después. En un incendio. No funciona. Entonces. Ahí. Empiezan. Los problemas. Ahora. Acá. Tenemos. Que al hacer la misma prueba. Del soplete. La pintura. Se desprende. O sea. Estaba aplicada. Y no hubo buena adherencia. O sea. Se aplicó. De manera incorrecta. Había suciedad. No hubo una correcta preparación. Del sustrato. Esto. Si no se hace la inspección. De tercera parte. Esto no se. Nadie se da cuenta. Hasta que hay un incendio. Donde hubiera quedado. Toda la pintura. En el suelo. Y no hubiera protegido la estructura. Y al final. Termina en un colapso. Entonces. Muy importante. Acá. En otra estructura. Lo mismo. Se quema la pintura. Y se desgarra. Y se cae el suelo. Entonces. Estaba mal aplicada. Uno la ve. Pasa todos los días. Y ve que está bien. Se ve la pintura. Pero. Realmente. Va a funcionar correctamente. En un incendio. Si no se hacen las pruebas adecuadas. No hay garantía. De que esto vaya a funcionar. Acá. Los morteros. Morteros proyectados. Que se aplican a la estructura. Es otra solución. Pero acá nos encontramos. Con que le aplicamos. A un mortero. Y le sacamos. La muestra. Y nos dimos cuenta. Que había óxido. No puede aplicarse. Un mortero proyectado. Sobre la estructura. Un. Un anticorrosivo. O un protector adecuado. Entonces. Ahí es muy importante. Ya. Para tener una protección. Bien elaborada. Bien preparado el sustrato. Y así. Tenemos una protección. Efectiva y duradera. Entonces. Esto se detecta. En la inspección. Tercera parte. Acá. Hay un informe técnico. Esto es muy importante. Que sea de tercera parte. Aquí. Este informe técnico. Es de un proveedor de pintura. El proveedor de pintura. No puede ser. Acá dice. Que cumple. F30. Y 90. Son los factores. Resistencia al fuego. 30 minutos. Y 90 minutos. El informe emitido. Como por un proveedor. Esto no puede ser. Eso ya es incorrecto. Hay un conflicto de interés. Porque es el que quiere vender la pintura. Según la norma chilena. 30-40. Debe realizar un organismo de tercera parte. Las masividades. 60 a la menos 1. Eso ya es muy raro. Las masividades de 60 son muy bajas. Y como ustedes pueden apreciar. Hay tres elementos distintos. Y si uno ve las masividades reales. Eran 255 para el primer elemento. 139. Para un elemento más favorable. Porque este elemento que indica el informe. No existe. ¿Ya? Entonces. Después tomamos. La costanera Z. Que indica acá. En la tabla. El 4-5. Y tiene una masividad de 669. No de 60. Entonces. Están mintiendo y engañando. Entonces. El engaño por parte del instalador. Es coludido. Con el proveedor de pintura. Que le entrega este informe técnico. Validando la pintura. Entonces. Hay estafa. De por medio. Entonces. Esto es muy grave. Están engañando. ¿Ya? Entonces. Acá tenemos estructura. Que ustedes pueden ver. Vigas joystick. Que acá en Chile. Que no se pueden proteger. Con pintura intumescente. Y están pintadas. Con intumescente. Veo supermercados. Bodegas. Industrias. Y estas estructuras. Tienen masividades. Tan altas. Que no. Se pueden proteger. Con pintura intumescente. Lo mismo pasa acá. Con esta industria acá. Con las reticuladas. Como les decía. Que ocupamos acá en Chile. No se puede proteger. Contra el fuego. Entonces. Sí. Si el edificio. Requiere protección. De 15 minutos. O superior. No se pueden ocupar. Estas estructuras. No es recomendable. Ocupar estructuras. De perfiles esbelto. En menos de 15 minutos. Llegan a los 500 grados. Las masividades. Sobre 400. No se pueden proteger. Con ninguna pintura. Ningún montero. O placa. Entonces. No tienen solución. Son elementos. Que se ocupan. Para otras cosas. Pero no. Para el edificio. Y hoy. Se están ocupando. En edificios. Entonces. Ahí viene. La importancia. Del diseñador. Del arquitecto. Del ingeniero. Que calcula el edificio. Entonces. Eso. Es. Fundamental. Comentario. ¿Qué es mejor? El acero. La madera. O el hormigón. Es una pregunta. Que me hacen habitualmente. La experiencia indica. Que una estructura. Bien protegida. Para una estructura. Bien protegida. La respuesta. Y daño. Serían los siguientes. Ejemplo. Tenemos un incendio. Que es controlado. En 100 minutos. Si yo lo protegí. El acero. Para 120. No debería. Colapsar. Está protegido. Con pintura intumescente. Esta reacciona. Pero. La reparación. Puede incendio. Como no fue afectado. El acero. Solamente. Su recubrimiento. Intumescente. Quitamos el recubrimiento. Y volvemos a pintar. Rápidamente. Volvemos al uso. La madera. Protegía. F120. Pero aquí. La protección. Es barniz. Que penetra la madera. Entonces. Cuando hay un incendio. La madera. El barniz. Disminuye la tasa. De quema. Como les dije anteriormente. Pero. ¿Qué sucede? La tasa de quema. Se disminuye por 60 minutos. Eso es lo que está certificado en el mundo. Es lo mejor que podemos. Y después. Vuelve esta tasa. A la normalidad. Entonces. Se sigue carbonizando la madera. Se sigue quemando. Y consumiendo. Entonces. En 100 minutos. Se va a consumir bastante. Entonces. Para repararla. Va a haber que retirar la parte quemada. Entonces. Ya. Este elemento estructural de madera. Se ve afectado. Su comportamiento. Pero. Hay que parcharlo. Poner de nuevo una pieza de madera. Entonces. No va a quedar quizás muy bonito. Como era inicialmente. Entonces. Hay veces que ya. Se decide mejor cambiar el elemento. Entonces. Ya. Ahí tenemos una diferencia con el acero. ¿Ya? Lo mismo el hormigón armado. El hormigón se protege con más. Sobredimensión. Pero. ¿Qué es lo que pasa? Como les mostraba. Un incendio. El hormigón se ve afectado. Pero su resistencia. Empieza a bajar desde. Los primeros minutos. Un incendio llega a los 500 grados. Rápidamente. A los 1000 grados. A los 10 minutos. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Después de los 1000 grados. El hormigón se ve comprometido. Empieza a perder agua. Rápidamente. Rápidamente. Y así. Puede durar. Si está. Tiene un espesor. Bastante. Grande. De. De recubrimiento. Del acero. Puede resistir 120 minutos. Pero eso no quiere decir. Que no se vaya a ver afectado. Entonces. Después de su resistencia mecánica. Entonces. Tenemos una baja en la resistencia. Por su deshidratación. O puede haber tenido efecto de spalling. Etcétera. Entonces ya no es conveniente repararlo. Baja su resistencia. Y tenemos que cambiarla. Entonces. Ahí. Viene la diferencia. Entonces. La protección para la madera y el hormigón. Es parte del elemento. Mientras que en el acero es externo. Entonces. A veces. Creo yo. Que el acero. Es un poco. Tiene. Mayor ventaja. Al respecto. En el comportamiento. Si todos están bien protegidos. Estamos hablando de que todos son comparables. De igual forma. Ya. Porque un acero sin protección. No resiste nada. O sea. 15 minutos. Con suerte. Un elemento muy robusto. Ya. Profesionales. Deben conocer la materia. Antes de diseñar. Eso es muy importante. Tenemos que saber diseñar. Revisar. Inspeccionar. Auditar. Tenemos que hacernos responsables. De lo que nosotros. Hacemos. Debemos conocer. Las responsabilidades que tenemos. Civiles. Penales. También. Los profesionales. Es algo muy importante. Tenemos que aprender. A ser buenos compradores. De los servicios. Que estamos pidiendo. Tenemos que saber. A quién contratamos. Y qué es lo que queremos. Y tenemos que hacernos responsables. De estos. De estos diseños. Proyectos. Que nosotros ejecutamos. Revisamos. Validamos. Entonces. Ahí es muy importante. También. No dejarse llevar. Por lo que dicen los proveedores. Los proveedores. No son especificadores. Ellos no firman. No se van a hacer responsables. Seguirán a fallar. Entonces. Tenemos que ser un poco más desconfiados. De los proveedores. Para eso necesitamos. Necesitamos al profesional adecuado. Que conozca nuestra normativa. Y que pueda. Ayudarnos. En el propósito que necesitamos. Y los peritos. Investigadores de incendio. Deben saber de diseño. Y. Responsabilidades. De los profesionales. Es muy importante esto. A la hora de que hay. Fallecido. Hay destrucción. Entonces. No deben tener conflicto de interés. Entonces. No puede ser que yo. Sea. Esté trabajando. En diseño. Y esté trabajando. Después de peritos. Si yo participé. En el diseño. Después no pudo ser parte del perito. Del peritaje. ¿Entiendes? Entonces. No tienen que haber conflicto de interés. Por parte del perito. ¿Ya? Es muy importante también. Que los grandes incendios. Necesitan análisis de falla. Como les decía. Siempre que hay un gran incendio. Es porque algo pasó. Y siempre se va a detectar una falla. ¿Ya? No. No. Los grandes incendios no suceden. Por arte de magia. Entonces. Siempre hay algo que falla. Que provoca que sea más grande. De lo normal. Y. Que produzca el daño. Y hay que encontrar esa negligencia. O omisiones. Que hay. En el lugar. Inspecciones de tercera parte. Son. Fundamentales. Para garantizar. Que se cumplen las normas. Evita fraudes. Como les decía. Y estafas. Entonces. Muy importante. Es como el brazo derecho. Al final del propietario. Que venga el inspector de tercera parte. Porque le van a decir. Si esto cumple o no las normas. Y él puede quedar tranquilo. Es. Fundamental. ¿Ya? Mundialmente. Conocía. Hay empresas. De inspecciones de tercera parte. Pero lo que importa. Es que estén validadas. En las normas. Que uno quiere. Inspeccionar. No puede ir. Una inspección de tercera parte. Es que. Revisa autos. A revisar. Te protección contra el fuego. No. Tiene que ser. Alguien que esté validado. Expresamente. Es la norma. Que va a inspeccionar. ¿Ya? Yo por ejemplo. Estoy validado. En inspección. En pintura. Intumescente. Y morteros proyectados. Pero no puedo ir a inspeccionar. Una bomba. Porque no me he validado. Para eso. Yo no voy a firmar. Una inspección de tercera parte. Una bomba. No me compete. ¿Me entiendes? Pero si fuera. Inspector de tercera parte. María. ¿Me entiendes? Pero ahí. Va el tema. De la responsabilidad. Profesional. De cada uno. Resguarda la inversión. Y la vida de las personas. Eso es muy importante. Al darle garantías. De cumplimiento normativo. Este edificio. Si está bien diseñado. Entonces. Va a tener un mejor comportamiento. Entonces. Va a tener menos pérdidas. A la hora del incendio. No podemos evitar. Los accidentes. De repente. Podemos minimizarlos. Pero siempre va a haber una cuota de riesgo. Que ocurra algo. Pero lo que tenemos que tener. Es garantía. De que esto. Está bien. Y así. Va a tener menos daño. Va a poder controlarse. Va a poder volver. Al funcionamiento más rápido. Menos riesgo para las personas. Entonces. Todo. Todo. El daño. Va a ser menor. Menor la pérdida. ¿Ya? Así que bueno. Esta era. La presentación. Que tenía preparada. Muchas gracias. Por. Por escucharme. Bueno. Abierto a todas las. A las consultas. Ingeniero. Rodrigo. Muchas gracias. Por su presentación. Aquí en el chat. Tenemos comentarios. Abraham nos comenta. Es como. Una confirmación. De algo que estaba mencionando. Si hay solamente. Protección pasiva. En una industria o vivienda. La probabilidad. Que se queme. Igual. A que si no la tuviera. La protección pasiva. Es para contener un incendio. Y que no se propague. Exacto. Ayuda. A prevenir. Que esto se expanda. Y se pueda. Por decir. Si tenemos una protección. Vacía. Adecuada. Confinamos el lugar. Entonces. Más se va a demorar. En propagarse el fuego. Y pueden llegar. Bomberos rápidamente. Y poder controlar esto. Que todavía. No se ha propagado. Entonces. Siempre nos va. A traducir. En un menor daño. Ok. Ok. Aquí. Pueden compartir. Su pregunta. ¿Podrías profundizar. En el uso. De la protección. En naves. De pregunta. Edilson. O sea. Toda nave. Nave industrial. Necesita. La protección. Tanto pasiva. Como activa. Es necesario. Y. Creo que es. Casi obligatoria. En todos los países. Es fundamental. Tener una protección estructural. Son cosas distintas. La protección pasiva. Con la protección activa. Ya. Funcionan. A diferencia. A diferentes. Principios. Ya. Uno busca. Alertar. La protección activa. Busca alertar. Y controlar. Un incendio. Mientras que. La protección pasiva. Es un escudo. Cuando ya. Falló la protección activa. Y no hay ningún sistema. Que controle. Él. La protección pasiva. Viene a ser. Tu escudo. Que evita. Que esto. Avance. Y retiene. Y protege. Dando tiempo. A que la estructura. No colapse. Podamos evacuar. Y también permite. A bomberos. Rescatar. A los. Lesionados. Entonces. Son complementarias. Entre ellas. Y. Necesarias. Ambas. No. No hay una que sea mejor. A la otra. Son. Para. Para situaciones. Diferentes. Ya. Reaccionan. De distinta manera. En distintos tiempos. Entonces. Muy importante. Tener ambas. Ya. No hay que prescindir de una. Muchas veces. Me dicen. Puedo eliminar la protección pasiva. Colocando. Más sistema activo. O viceversa. Pero. No es. No es correcto. Porque no son reemplazables entre ellas. Ya. Su función es totalmente diferente al momento de un incendio. ¿Qué normas son las bases para el sistema pasivo? ¿Qué normas son las bases? Bueno. Hay códigos en todo el mundo. Ya tenemos. La NFPA 5000. O. El. Código. Que nos definen los estándares de diseño. Cada edificio tiene que tener una protección pasiva. Por ejemplo. En nuestro país tenemos cuatro clases. Ya. A. B. C. D. Entonces. La A es la más peligrosa. Y la D es la menos peligrosa. Entonces. Todos requieren protección. Una que es 15 minutos. Otra puede ser 120 minutos. Entonces. El código te va a definir que un hospital puede ser clase A. Pero puede ser que un consultorio de un piso sea clase C. Entonces. Baja la clase dependiendo del tamaño. De la cantidad de personas. Y del riesgo asociado. Ya. También tenemos. Por decir. Una industria. Aquí. También. Como lo hacen en Europa. Se termina una carga de fuego. Y esta carga de fuego. Va a determinar que. Cuánta carga yo tengo. Tenga asociada. Va a ser. Más o menos. El riesgo que tengo. Asociado. Al edificio. Y voy a tener que protegerlo más. También tenemos almacenamiento de sustancias peligrosas. A veces. En la industria. Entonces. Eso también. Aumenta. El nivel de riesgo. Y tenemos que proteger. Y ahí podemos ocupar sistemas. Activos. Específicos. Para proteger estas zonas. Donde tenemos sustancias peligrosas. Pero no todo el edificio. Es necesario protegerlo. Con. Con un nivel elevado. Quizás hay que. Separar. Y para eso también sirven las protecciones pasivas. Para subdividir áreas. Y así. Poder proteger mejor. El edificio. Ok. Aquí. Eber tiene una pregunta. Si al producirse un incendio. En una edificación. Se tiene que cambiar. Los elementos estructurales. De la edificación. Caso contrario. ¿Cuál es el procedimiento. Para la evaluación. E identificación. De los elementos estructurales. A cambiar. Bueno. Lo que pasa. Es que hay que. En todo peritaje. Uno llega al lugar. Y tiene que evaluar. Las condiciones. En que quedó esta estructura. La estructura. La estructura se puede ver simplemente. Deformada. Afectada. Por el fuego. Entonces ya no es necesario. Hacer algún ensayo. Porque ya. A simple vista. Esto ya no cumple. Ya está afectado. Entonces ahí hay que ver las soluciones. Y pueden variar. Dependiendo del daño. Lo importante es determinar el daño. Y se puede ser visual. O se puede hacer. Esta evaluación. A través de ensayos. Bueno. No destructivos. Y también destructivos. Para ver cómo está. Cómo está su resistencia. Y si cumple con lo que necesitamos. Para poder. Volver al funcionamiento. Y estar seguros. Ok. José Martínez nos pregunta. En estaciones descomprensoras. Para gas natural. ¿Es aplicable. Y válida la pintura epóxica? Muchas gracias. Por el curso. Muy interesante. Dice José. Es que. Pintura epóxica. No sabría decirte. A qué te refieres. Con la pintura epóxica. O sea. Acá. Hay lugares. Que hay gas. Y todo. Y hay sustancia. Peligrosa. Exclusivo. Y todo. Y bueno. Se ocupan pinturas. Intumecentes. Etcétera. Pero hay. Protecciones pasivas. Por decirte. Que son para lugares. Con más riesgosos. Plantas de hidrocarburo. Etcétera. Entonces. Cuando tenemos. Otros incendios. De otro carácter. Mucho más fuerte. O también explosiones. Tenemos pinturas. Para explosiones. Tenemos pinturas. Adecuadas. Para incendios. De hidrocarburo. Lo que hay generalmente. En la ciudad. Son incendios. De combustible. ¿Cómo se llama? Que tienen más baja. Respuesta. De fuerza. En el fuego. Todo esto. Va a depender. De tu combustible. Que tengas asociado. No es lo mismo. Un incendio. Una vivienda. A que tengas. Una planta química. Entonces. Ahí. Las pinturas. Van a variar. Dependiendo. Del tipo de incendio. Que vas a tener asociado. Ok. Edilson. Pregunta. ¿Existe algún tipo de marca. Que tenga una línea completa. O especializada. En estructuras metálicas? O sea. Tenemos. Pinturas. Mundiales. Que tienen. Protección. Para todo. Ya. Entonces. Ustedes pueden conocer. Jotun. Nullify. Cherry William. Son marcas. Conocidas mundialmente. Sus pinturas. Son buenas. Tenemos. Axon Nobel. Hay. 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 Lo importante. Es saber. Usarla. Cada pintura. Es distinta. Hay pinturas. Que sirven. Para pintar. En la Antártida. Hay otras pinturas. Que sirven. Para pintar. En el Ecuador. Hay condiciones ambientales. Que afectan a las pinturas. Para estar. Cerca del mar. La corrosión. Etcétera. Entonces. Tenemos que. Elegir bien. Nuestro sistema. De protección. Contra el fuego. Y también. A veces. El adecuado. Puede que no sea una pintura. Va a depender. De. El fin. De este edificio. Y de las protecciones. Que. Que se requieren. Perfecto. Rodrigo. Muchas gracias. Aquí en el chat. No hay más preguntas. Pero bueno. Antes de irse. No gustaría mucho. Que encendamos las cámaras. Ojalá todos. Y nos tomemos la foto. Del webinar. Y así. Nos queda. El recuerdo. De los que la vayan. Incendiendo. Y les vamos dando. El espacio. A todos. Para que nos tomemos. Una muy chévere fotografía. Y les recuerdo. Mientras lo hacemos. Que. Mañana. Hasta mañana. Tenemos. Hasta mañana. Está válido el descuento. Por pronto. Pago del congreso. Entonces. Para que sin duda. Ahí en el chat. Recuerden. Que está el link. Para acceder a toda la información. Para que por favor accedan. Y. Hagan su inscripción. Se están animando. Están animando todos. Muy bien. Bueno. Pero eso. Eso. A ver. Si hacemos aquí. Eso toca. Que nos ríe. Que una sonrisa. Porque tan serio. No. 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 No es chévere. Espérense. Que aquí todavía. Se están. Dejemos. Que se. Que se. Que se. Se apunte el último. Para la foto. Eso. Ahí está Ronald. Perfecto. Entonces. Bueno. A la cuenta de tres. Una sonrisa. Uno. Dos. Tres. Súper. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Por acompañarnos. La verdad. Es que todos estos espacios. Pues lo hacemos para ustedes. Gracias por estar aquí. Al ingeniero Rodrigo. Mil gracias. Por su tiempo. Por su aporte. Los comentarios han sido muy positivos. Está muy contento. Sin duda. Seguiremos trabajando. Con él. Y en ese compartir. Tan generoso. De sus conocimientos. Ingeniero. Esta es su casa. Y a todos los que nos acompañaron hoy. Pues muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz descanso. Y que Dios nos bendiga a todos. Chao. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.